Aunque es una de las pocas comunidades que cuenta con la unidad móvil de la Policía Municipal por tener una importante población, San Miguel Octopan aún presenta una significativa inseguridad, pues pobladores han explicado que después de la instalación de la caseta no ha habido ningún resultado notorio ya que los enfrentamientos y denuncias por robos o abusos siguen a diario por las tardes sin que haya actuar de la autoridad. De acuerdo a los pobladores quienes prefirieron mantener su identidad oculta, los enfrentamientos en el jardín y en las orillas de la comunidad se dan en presencia de los policías sin que estos hagan nada por temor a represalias o a perder la vida. Que la seguridad debe de venir sábado y domingo que hay más drogadictos, borrachos y hay muchos pleitos San Miguel Octopan. Y cuando se les llame que se presenten porque hay veces que hacen a un lado a la gente y no tiene ningún caso. Ya en la tarde, en la noche, en diferentes partes del pueblo hay muchos drogadictos. Por donde vivo ya, por Amado Nervo, diario, diario hay muchos muchachos drogadictos en la esquina de la secundaria y es un lugar donde debe de haber más seguridad y en el cual no la hay. Otro de los problemas es la demora del servicio. Una de las pobladoras expresó que son varias llamadas las que hacen y los elementos nunca llegan y de esta forma se dijeron inconformes. Porque los mismos jóvenes que han salido de barandillas, ellos han comentado, cuando nos llevan a mitad del camino, el policía nos golpea, nos da de cachetadas y no se vale. Además, los pobladores denunciaron abuso de autoridad por parte de los elementos que realizaron una redada el martes 26 de febrero, al decir que sus hijos han sido levantados sin que sus actos lo ameriten y ya en camino son intimidados mediante golpizas. Hicieron una redada según ellos y recogieron a jóvenes que no deben porque salen de su trabajo, vienen de la secundaria, el cual iba involucrado ahí mi hijo que no estaba drogado ni tomado. Aparte llevaron a personas que salían de sus trabajos. Y los muchachos que se llevaron ayer, era puro joven, puro adolescente, entre ellos iba mi nieto, que él no toma ni fuma, eran las de ocho y media a nueve cuando se los llevaron. ¿Qué les hicieron? Hoy que le pregunté a mi nieto, digo que porque se estaba orinando adentro, en el baldío y saliendo lo agarraron y va para arriba. Uno de los pobladores explicó cómo fue víctima de la autoridad, aunque en la redada que describe no supieron definir si eran elementos de la policía municipal o del estado, ya que solo pudieron definir que presentaban un logotipo extraño. Los pobladores, quienes dijeron estar preocupados por sus hijos y familia, expresaron impotencia ante la realidad que se vive en la comunidad. No, muy mal, muy mal, está muy mal esto. Pues que haya más justicia, verdad, para aquí, para el pueblo, pero de los que no la debemos, porque las que la deben pues andan libres, eso es como si nada. Justos, es su trabajo, venir por el joven, llevárselo, no se vale que les peguen, que se los lleven si tienen delito y si no, que los dejen. Con imágenes de Jesús Rojas para Vía Noticias, Marina Plaza.